La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa el miedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Es el que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así, así sirve Nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así, así sirve Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién me importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré